Y aquí una guía para ayudar a los hombres a crear un ambiente romántico con la mujer que les gusta. 1. Conocer sus intereses. Para crear un ambiente romántico, es importante conocer los gustos e intereses de la mujer que te gusta. Averigua cuáles son sus actividades favoritas, sus aficiones, sus películas o música preferidas. Así demostrarás que te importa y que te interesa conocerla mejor. 2. Sorprende con pequeños gestos. Los pequeños gestos románticos pueden marcar una gran diferencia. Deja una nota en su bolso o en la puerta de su casa, envíale flores inesperadamente o planea una cena romántica. Estos gestos demuestran que piensas en ella y que estás dispuesto a hacer un esfuerzo para que el momento sea especial. 3. Crear un entorno acogedor. Si planeas una cita romántica en casa, asegúrate de crear un ambiente acogedor. Encienda velas, ponga música suave y decore bien el espacio. Un entorno bien preparado ayudará a crear un ambiente romántico y acogedor. 4. Dedicar tiempo de calidad. Dedique tiempo a estar con ella sin distracciones. Apague el móvil y céntrese exclusivamente en ella. Mantenga conversaciones significativas, muestre verdadero interés por sus opiniones y comparta sus sentimientos. Esto creará una conexión emocional más profunda. 5. Sorpréndeles con una visita especial. Planifique una salida romántica a un lugar especial. Puede ser un parque, una playa, un museo o cualquier lugar que sea significativo para ambos. Pasen tiempo juntos, disfruten de su mutua compañía y creen recuerdos duraderos. 6. Se atento y cuidadoso. Los pequeños actos de cuidado y atención son esenciales para crear un ambiente romántico. Esté atento a sus necesidades, ofrézcale su apoyo y anímela en sus pasiones y objetivos. Demuéstrele que está a su lado en todo momento. 7. Mostrar afecto físico. Las caricias suaves y afectuosas son una forma poderosa de crear una atmósfera romántica. Los abrazos, los besos suaves y las caricias pueden reforzar la intimidad entre vosotros. Sin embargo, es importante respetar sus límites y su comodidad. Pide siempre permiso antes de pasar a algo más íntimo. 8. Estar emocionalmente presente. Aprende a escuchar activamente y muestra empatía. Demuestra que te importan sus sentimientos y que estás dispuesto a apoyarla. Comparte tus propias emociones y vulnerabilidades, creando un espacio seguro para que ambos podáis expresar vuestros verdaderos sentimientos. 9. Planea sorpresas románticas. Organice sorpresas románticas de vez en cuando. Puede ser una cena a la luz de las velas, una escapada de fin de semana o un regalo significativo. Las sorpresas demuestran cariño y consideración y la hacen sentirse especial y querida. 10. Sé auténtico y sincero. Por último, sé tú mismo. La autenticidad y la sinceridad son claves para establecer una atmósfera romántica genuina. Expresa tus sentimientos con sinceridad y no temas mostrarte vulnerable. Esto permitirá que la relación se desarrolle a un nivel más profundo. Recuerda que cada mujer es única, así que adapta estos consejos según lo que sepas de la persona que te gusta. Lo más importante es mostrar un afecto genuino y crear un ambiente en el que ambos os sintáis queridos y valorados. Mucha suerte. Entiendo su petición, pero es importante señalar que categorizar a una mujer como «difícil» puede ser problemático, ya que cada persona es única y tiene sus propias preferencias y retos personales. Sin embargo, puedo ofrecer algunos consejos generales sobre cómo atraer a una mujer que pueda tener una personalidad más reservada o exigente. Recuerde que la clave de cualquier relación sana es la comunicación abierta, el respeto mutuo y la comprensión. A continuación te doy 15 consejos que pueden ayudarte. 1. Sé tú mismo. La autenticidad es la base para atraer a alguien. No intentes ser alguien que no eres solo para agradarle. Sé sincero, demuestra tus cualidades únicas y muestra confianza en tu propia piel. 2. Conoce tus intereses. Averigüe cuáles son sus intereses, aficiones y pasiones. Muéstrele un interés genuino por estas áreas y muéstrese dispuesto a aprender y compartir experiencias relacionadas con ellas. Esto te ayudará a establecer una conexión más profunda. 3. Mostrar confianza. La confianza es atractiva, pero evite ser arrogante. Sé seguro de ti mismo, mantén una postura erguida, mantén el contacto visual y habla con claridad. Cree en tus propias capacidades y gánatela con tu confianza en ti mismo. 4. Sé un buen oyente. Muestre interés por conocerla de verdad. Preste atención cuando hable, hágale preguntas pertinentes y demuestre que valora su opinión. La capacidad de escuchar activamente es un rasgo atractivo y clave para establecer una conexión sólida. 5. Mostrar respeto. Trátala con respeto y consideración en todas las interacciones. Valore sus opiniones, límites y deseos. Respeta su espacio personal y evita presionarla para que haga algo con lo que no se sienta cómoda. 6. Sé gracioso. El humor es una gran herramienta para crear una conexión emocional. Muestra tu lado divertido, cuenta chistes desenfadados y hazla sonreír. Sin embargo, evita los chistes ofensivos o embarazosos. 7. Mostrar vulnerabilidad. Mostrar vulnerabilidad puede ayudar a generar confianza e intimidad. Comparta sus propias experiencias, emociones y miedos. Demuéstrale que eres humano y que confías en ella lo suficiente como para abrirte emocionalmente. 8. Sorpréndela. Planifique citas especiales y sorpréndala de vez en cuando. Puede ser una cena romántica, una salida inesperada o un regalo significativo. Las sorpresas demuestran que la valoras y te preocupas por ella. 9. Mantén una comunicación clara. Comuníquese de forma clara y directa. Evite los juegos mentales o los mensajes contradictorios. Se transparente sobre tus intenciones y sentimientos, para que ella pueda entender tus intenciones con claridad. 10. Demuestra que te importa. Los pequeños gestos de amor y cariño pueden marcar una gran diferencia. Envíele un mensaje de buenos días, pregúntele cómo le ha ido el día y muéstrele su apoyo en los momentos difíciles. Demuéstrale que es una prioridad en tu vida. 11. Estar emocionalmente presente. Cuando esté con ella, esté realmente presente. Apaga el móvil, céntrate en la conversación y muestra interés por conocer sus pensamientos y sentimientos. Esto ayudará a reforzar el vínculo emocional entre vosotros. 12. Respeta tu tiempo. Las mujeres más reservadas o con un ritmo diferente de apertura emocional pueden necesitar más tiempo para sentirse cómodas. Sé paciente y no presiones para conseguir intimidad emocional o física antes de que ella esté preparada. 13. Muestra tu apoyo a tus objetivos. Muestre interés por sus metas y sueños. Ofrézcale apoyo y anímela a perseguir sus pasiones. Demuestre que está dispuesto a acompañarla en su camino y a apoyarla en sus ambiciones. 14. Evita ser excesivamente pegajoso. Es importante encontrar un equilibrio entre mostrar interés y respetar su individualidad. 15. Evita ser demasiado pegajoso o asfixiante. Dale espacio para respirar y tener sus propias actividades y amigos. 15. Ten paciencia. Construir una conexión significativa lleva tiempo. 16. Esté dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo, pero también a aceptar que no todas las relaciones funcionan. 17. La paciencia es clave cuando se trata de una mujer que puede ser más exigente o reservada. 18. Recuerde que cada persona es única y que estos consejos pueden no aplicarse a todas las situaciones. 19. Lo más importante es respetar su individualidad, comunicarse abiertamente y construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuos. 20. Estos son algunos consejos adicionales para un total de 20 consejos sobre cómo un hombre puede parecer atractivo a una mujer que le gusta. 1. Cuida tu aspecto personal. Una buena higiene personal y el cuidado de tu aspecto pueden marcar una diferencia significativa. Dúchese con regularidad, mantenga un buen corte de pelo, cuídese la barba, si la tiene, vístase adecuadamente para las distintas ocasiones y cuide su salud física. 2. Mostrar seguridad emocional. Las mujeres se sienten atraídas por los hombres que tienen un sentido de la seguridad emocional. Demuestra que eres consciente de tus propias emociones, que puedes manejarlas de forma sana y que eres capaz de apoyar y comprender también las emociones de ella. 3. Tener objetivos y ambiciones. Tener objetivos y ambiciones en la vida demuestra que eres una persona decidida y con rumbo. Demuestra que tienes pasión y propósito, lo que puede ser muy atractivo para una mujer a la que le gustes. 4. Desarrollar las habilidades sociales. Tener unas habilidades sociales sólidas puede marcar una gran diferencia en la atracción. 5. Aprende a iniciar y mantener conversaciones interesantes, desarrolla la capacidad de escucha activa, muestra empatía y sé capaz de comunicarte con claridad y asertividad. 5. Cultivar el sentido del humor. El sentido del humor puede resultar muy atractivo. Sé capaz de hacer bromas ligeras, reírte de ti mismo y crear momentos divertidos. 6. Un hombre divertido y capaz de alegrar la vida de una mujer resulta muy atractivo. Recuerda que la atracción es un proceso complejo y que lo que atrae a una persona puede no ser lo mismo para otra. Estos consejos proporcionan algunas pautas generales, pero es importante adaptarlos a las preferencias específicas y a la personalidad de la mujer que te gusta. Lo más importante es ser auténtico, respetuoso y cariñoso en tus relaciones. 6. Confía en tus capacidades. Muestra confianza en tus habilidades y talentos. Siéntete orgulloso de lo que consigues y comparte tus logros con modestia. La confianza genuina puede ser entrañable y atraer a una mujer a la que le gustes. 7. Sea un buen comunicador. La capacidad de expresarse con claridad y eficacia es crucial para crear vínculos significativos. Trabaja tus habilidades comunicativas, ya sea verbalmente o a través de otras formas de expresión como la escritura. 8. Mostrar resiliencia. Demuestre que puede afrontar los retos y la adversidad. La resiliencia es una cualidad atractiva, ya que demuestra madurez emocional y capacidad para afrontar las dificultades de la vida de forma positiva. 9. Sé interesante y cultiva tus intereses. Ten una vida interesante y persigue tus propios intereses y pasiones. Esto te convertirá en una persona interesante y atractiva para una mujer a la que le gustes. 10. Muestra entusiasmo por aprender cosas nuevas y comparte tus experiencias. 10. Muestra respeto por los demás. La forma en que tratas a los demás dice mucho de ti. Muestra respeto y empatía hacia las personas que te rodean, incluidos amigos, familiares, compañeros de trabajo y desconocidos. Este comportamiento demuestra tus valores y tu calidad de carácter. 11. Sea considerado y muestre verdadero interés. Muestra un interés genuino por ella, por sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Preste atención a los detalles y haga preguntas que demuestren su interés por conocerla mejor. Esto ayudará a reforzar la conexión entre vosotros. 12. Tener una actitud positiva. Una actitud positiva y optimista es atractiva. Demuestra que eres capaz de ver el lado positivo de las situaciones y que eres capaz de afrontar los retos con una mentalidad constructiva. 13. Sé un oyente atento. Además de ser un buen comunicador, también es importante ser un oyente atento. Dale espacio para que se exprese y comparta sus pensamientos y sentimientos. Demuéstrale que valoras sus palabras y que estás dispuesto a apoyarla. 14. Cultivar la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona y comprender sus sentimientos y perspectivas. Cultiva esta cualidad, ya que te ayudará a crear una conexión emocional más profunda con la mujer a la que le gustas. 15. Sé alguien en quien puedas confiar. La confianza es un elemento esencial en cualquier relación. Sé alguien en quien ella pueda confiar, cumple tus promesas y sé coherente en tus acciones. Así demostrarás que eres alguien en quien puede confiar. 16. Muestra tu apoyo. Esté ahí para apoyarle en sus ambiciones y objetivos. Anímala a seguir sus sueños y demuéstrale que crees en sus capacidades. Sé su mayor apoyo y ofrécele apoyo emocional cuando lo necesite. 17. Desarrollar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar tus propias emociones, así como las emociones de los demás. Trabaja en el desarrollo de esta habilidad, ya que te ayudará a crear una conexión emocional más profunda con la mujer que te gusta. 18. Tener una actitud de gratitud. Muestra gratitud por las cosas buenas de tu vida y por la gente que te rodea. Ser agradecido demuestra aprecio y humildad, cualidades que pueden resultar muy atractivas para una mujer a la que le gustes. 19. Sé un hombre de palabra. Cumpla sus promesas y sé alguien en quien ella pueda confiar. Ser fiable y cumplir lo que dices es una cualidad muy valorada en una pareja. 20. Muéstrate amor a ti mismo. Querer sí y tener una buena relación con uno mismo es clave para resultar atractivo a los demás. 21. Cuida tu salud mental y física, sé amable contigo mismo y sitúate en un buen lugar emocionalmente. Recuerda que estos consejos son sólo directrices generales y que cada persona es única en sus preferencias. 22. Lo más importante es ser auténtico, respetar a la mujer que te gusta y desarrollar una relación sana y mutua. 22. Lo más importante es ser auténtico. 24. Lo más importante es ser auténtico, respetar a la mujer. 24. Lo más importante es ser auténtico, respetar a la mujer que nos cuenta con órdenes.